Hola, soy David de deportvielash.com y hoy os voy a explicar cómo funciona el sistema de transmisión en una bicicleta. Pues bueno, el sistema de transmisión es muy simple en una bicicleta, está compuesto de el plato y bielas, o sea los platos y la biela, la cadena que une plato, bielas y piñón y en este caso el cambio y el desviador. Cuando vamos en bicicleta, en función de las pedaladas que damos y del desarrollo que movemos, podemos movernos más metros o menos metros. Siempre va relacionado con el desarrollo que utilizamos. Normalmente las bicicletas de montaña utilizan entre dos y tres platos y en los piñones se utilizan entre nueve y diez coronas. Esto lo que nos lleva es que tenemos una relación muy amplia y en función del sitio donde encuentres, pues puedes ir jugando con los desarrollos. cuando estamos en un sitio llano donde puedes desplazarte fácilmente, pues normalmente se utiliza el plato grande, como el que está puesto ahora y se ponen los piñones más bajos. Con esto conseguimos que en una pedalada, en toda una pedalada, pues desplazamos muchos metros. Si esto conseguimos tener muy buena cadencia, tenemos muy buena velocidad. Cuando llega la bajada, que es más fácil moverte, pues es cuando pones todo, todo, todo el desarrollo y puedes correr tanto como puedas. Cuando viene la subida, pues totalmente, que este es el gran problema que tenemos todos los ciclistas, pues pasa totalmente al contrario. Vamos a buscar siempre el plato más pequeño, sean dos o sean tres, el plato pequeñito, y ponemos el piñón más grande. Para poder, con una pedalada, va a costar mucho menos, haremos muchos metros menos, pero tenemos que hacer mucha menos fuerza. Con esto, creo que para hacernos un poco la idea, sería el sistema de transmisión en una bicicleta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y espero que os haya servido para conocer un poco más este fantástico deporte que tanto nos gusta y que nos veamos por aquí, por los caminos, a disfrutar un poco. ¡Venga!